¿Qué es el Secretario de Postgrado de la Facultad de Artes de nuestra Universidad Nacional de Córdoba? Y bueno, como buena parte de las casas de altos estudios de las facultades de nuestra Universidad Nacional están desarrollando actividades que están atravesadas por las características que impone justamente este aislamiento que estamos viviendo. Están justamente ahora lanzando una actividad nueva que él nos va a explicar en qué consiste y cómo se puede participar de ellas. En la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba se está organizando un ciclo de charlas virtuales que hemos denominado Artes en Diálogo, que se va a producir durante el mes de junio una vez a la semana. Como todos saben, la Universidad está trabajando en el modo virtual y desde la facultad hemos considerado que podía ser un aporte valioso, abrir un espacio de diálogo en torno a algunos ejes temáticos que consideramos de actualidad. Y teniendo en cuenta que si bien hoy no estamos pudiendo compartir convivialmente, sí, las herramientas virtuales nos están permitiendo poder hacer circular la palabra, las ideas y producir algunos intercambios. El ciclo está siendo organizado por la Secretaría de Investigación y Producción, el CEPIA, que es nuestro Centro de Producción e Investigación en Artes, el Doctorado en Artes, la Prosecretaría de Comunicación Institucional y la Secretaría de Postgrado. Todos dependientes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. El primero de los diálogos se va a producir el día 5 de junio, que cae viernes, a las 17 horas. Allí van a dialogar nuestra decana, la Magisterana Moedet, con la doctora Sandra Torlucci, que es la rectora de la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, con sede en Buenos Aires. El tema que propusimos para esa mesa es las artes en tiempos de aislamiento y, bueno, ahí ellas seguramente darán su mirada lúcida e inteligente sobre la situación actual de las artes en esta coyuntura tan particular de pandemia y cuarentena que estamos viviendo. Entonces, quedan todos y todas invitados e invitadas a participar de estos diálogos. Queremos hacer una invitación especial a la comunidad de nuestra facultad, pero también a la comunidad artística y al público en general, que se sienta interpelado por alguna de las temáticas que iremos difundiendo semana tras semana como eje de las diferentes conversaciones, de los diferentes diálogos. No hace falta ninguna inscripción previa, simplemente entrar al canal de YouTube de la facultad y allí ser testigo de estos intercambios que esperamos que, bueno, produzcan reflexiones con las que podamos o nos inviten a seguir pensando.